Rap sin corte 25, Medellín, follones Cierra el pico, soy el mismo desde que era chico Si compito con alguien causa un delito Violándolos en el micro, litros de sangre Mis vampiros tienen hambre, soy el perico Pa' que quiero dinero, yo no quiero hacerme rico Camino por el mundo con mi equipo, DNC Son los mismos desde el primer día en que empecé Si rapeas bien, es lo mejor que puede hacer Un consejo, si quieres llegar viejo en la ciudad No escuches consejos de ninguno haciendo rap No va a llegar lejos si haces lo que los demás Arrancándome el pellejo, me desprendo del disfraz Escucha, humano, la tierra, la manzana, tú el gusano No me ando por las ramas, introduzco mi banano Codo a codo con mi hermano, paso, paso, gramo a gramo Follándome al gijo porque lo amo Siente mi energía, estás bajo mi influjo No soy un rapero, soy un brujo, no canto rujo Lo parto, lo crujo, hablando con los ojos Sed consciente de que estáis alimentando un monstruo Ponle cuatro rombos, siéntelo bien hondo Yo no tengo combo, pero te meto un combo Y te caes pa'l suelo en redondo Yo no soy un vato, pero sí, psycho loco Puta Déjame que lo suba Soy lo que insufla vida a todas las criaturas Carentes de textura, la mierda más pura Sé que es real, hace tiempo que no tengo ni una duda El viento me murmura, la ciudad queda muda Si no leo sus poemas no te voy a citar Neruda En la mente es oscura, abunda la locura No necesito a nadie, la providencia me ayuda Fiki, 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 Fai Guillotinas por la calle quieren ver al rey Fiki, 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 Fou Tanta rabia contenida, por fin explotó Fiki, 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 Fai El miedo se marchó, no obedecen la ley Fiki, 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 Fou Raps sin corte 25, el Gijos y yo No pueden frenarnos, no pueden frenarnos Tienes en la casa, primo, no pueden frenarnos No pueden frenarnos, no pueden frenarnos 25 veces no paro de demostrarlo Raps sin corte 25, Medellín, Colombia Siéntelo, puta Bébense la base, Garuda y Yo, yo, yo ¡Gracias!